Yo hice un análisis sobre información oficial, que no es mía, está en todos lados, sobre los reiterados endeudamientos del gobierno de Macri, que no fue una vez para una obra, no, fue todos los años, y no se sabe bien para qué, en realidad era con excusa de obra para gasto corriente. Claro, incluso alguna vez Macri decía, Kirchner no me deja endeudarme, yo quiero hacer subtes, decía, yo quiero, quiero, y no me deja endeudarme. Y entonces dije, me voy a endeudar, dijo Macri, y entonces emitió bonos, porque bonos emitió las veces que quiso. La tasa estaba altísima, 12,5 anual, terrible. Cuando le llegaron los dólares para los subtes, no tenía proyecto de subtes. Entonces, ¿qué hizo? Lo tuvo que dejar parada esa plata, porque era para subtes. Pagamos 30 millones de dólares de interés por plata parada. Después, ¿qué hizo? Pidió autorización para otras cosas. Bueno, se le dio autorización para gastarla en otras cosas, para no tener el dinero parado. Bueno, esa es la deuda que ahora vence en abril del año que viene. 475 millones de dólares, que era para subtes, y después se usan otras cosas. O sea, no era necesario, era absolutamente necesario, hasta el punto que, a ver, ¿en qué lo gastamos en esto? Muy bien. ¿Qué pasa? Él dice, me endeudo para obra. No, no, se endeudó ahora para pagar esa deuda. Es decir, se endeudó, pidió autorización para endeudarse. Y ahí apareció Griesa, aparecieron los fondos buitres, y entonces tiene autorización para emitir bonos, y no puede emitir los bonos, por esta situación, default técnico, el nombre que se le quiera poner. Lo cierto es que le vence la deuda de 475 millones de dólares. De todos nosotros, ¿eh? Muy bien. No puede emitir más deuda mientras no arregle esto el gobierno nacional. Entonces, viene el vencimiento el año que viene. Hay dos opciones. Una, saca plata de su caja, del gobierno de la ciudad. Es el 40% del dinero destinado a obra pública. Se imagina, tiene que parar montones de obras para pagar la deuda, que él generó, no otra gestión anterior. Y si no, la ciudad entra en default. No paga. Entonces, la ciudad, que tuvo una recaudación impresionante de todos estos años, fruto del desarrollo económico de la Argentina, que impactó positivamente en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora estamos al borde, o de poner dinero de obras públicas y paralizar obras públicas, la ciudad de Buenos Aires, después de años de bonanza, porque no estamos en el 2001-2002, o de entrar en default. Todo por este endeudamiento sistemático que hizo para tener recursos. Entonces, claro, se endeudaba, se endeudaba, y ahora, cuando uno se endeuda, coloca a la ciudad, en este caso, en situación de vulnerabilidad. Entonces, estornudan los mercados, o aparece un Griesa, y ahí están problemas. Ahora estamos todos en problemas, y por eso yo, la nota que escribí, dice, Macri reza por Kichilov. Y claro, está rogando que se arregle esto, porque si no va a quedar expuesto frente a la sociedad, como el gran endeudador. Y si efectivamente, si pretende llegar al ámbito nacional, bueno, por lo pronto tengamos en cuenta eso. ¡Gracias!